La transformación de la Ciudad de México es un hecho. Lo que sucede es que los mexicanos votamos, pero no sabemos qué votamos. Si bien hay una nueva constitución, una transformación de nombre y muy probablemente la independencia de las delegaciones, hoy en día nos obligan a pensar y a poner en la mesa qué es lo que va a pasar. Para tal efecto, hoy tenemos un invitado, exdelegado de Clalpan, muy buen amigo Jorge Pérez Rodríguez. Jorge, nos gustaría que nos platicaras qué es lo que va a pasar en México con toda esta votación que hicimos y que todavía no acabamos de entender. Con todo gusto, Joel. Sin duda es un ejercicio histórico en el país, importante para los capitalinos. Es una cuestión que hemos asociado los cambios políticos, democráticos, con bienestar en las familias, en los habitantes de la ciudad. Entonces, bueno, lo que hoy esperamos de este ejercicio es que mejoren las calidades de vida de cada uno de los habitantes de esta ciudad. Sin embargo, yo creo que hay otro tipo de situaciones que sí debemos analizar con mucha profundidad. Es decir, nosotros estamos hablando de que la Ciudad de México pareciera que es un estado nuevo en la federación. Y sin embargo, no lo es como tal. Si nosotros vemos el decreto que fue promulgado en enero de este año por parte del Congreso de la Unión, pues nos damos cuenta de que en realidad no es propiamente un estado. Estamos hablando de una ciudad-estado, en donde hay unos conflictos, en donde es una entidad federativa o es un estado. Sin embargo, bueno, hay una serie de avances que hemos venido pidiendo a los capitalinos de que seamos considerados en la elección de nuestros propios gobernantes. De poder elegir a nuestros gobernantes. Y los delegados, proceso de ampliar sus espacios de gestión a seis años, la reelección. Pero me llama mucho la atención, Jorge, y no sé si tú estás de acuerdo, que dentro de esta estructura de votación nunca se nos dijo cuánto es el peso burocrático económico que van a tener esos nuevos representantes. No, hay muchas cosas que han quedado en duda para el electorado, sin duda. La misma organización para elegir a los diputados que van a estar en esta Asamblea Constituyente ha sido muy costosa, incluso, ¿no? Casi 450 millones de pesos se gastaron en el proceso de elección de la organización y 140 millones se van a gastar, se van a erogar en estos pocos meses en donde va a estar en funcionamiento la Asamblea Constituyente y una vez aprobada la Constitución, pues, para que entre en vigor la vamos a ver hasta después del 2018, ¿no? O sea, porque a pesar de que vamos a tener una Constitución para la Ciudad de México en enero del siguiente año, también es cierto que las facultades y atribuciones que va a tener esa Constitución no van a ser para los gobernantes que hoy tenemos electos, sino hasta después del 2018, en donde vamos a tener que organizar nuevamente la estructura administrativa funcional de la ciudad y en donde, sin duda, yo creo que no hemos reparado en todo lo que va a implicar de erogaciones de los nuevos cargos, ¿no? Bueno, como jurista y como especialista, ¿consideras que los mexicanos nos equivocamos a hacer esta votación? No, sin embargo, hay que ser claros con la ciudadanía. La Asamblea Constituyente es hablar del poder constituyente que en teoría y en doctrina, teóricamente, corresponde al pueblo. En esta ocasión, sí es un ejercicio democrático, pero no deviene del pueblo en estricto sentido, sino vamos a armar una Constitución en donde los poderes que actualmente están constituidos son los que nos están diciendo cómo se tiene que hacer esta elección, nos dicen qué es lo que va a legislar el Congreso Constituyente, porque el Congreso, en sus artículos transitorios que fueron publicados, ya nos dice qué debe llevar la Constitución. De tal manera, no hay una plena autonomía para la elaboración de esta Constitución, ni mucho menos una participación directa del ciudadano de la capital. Normalmente, o sea, lo que se está haciendo es una propuesta de políticos, de partidos, que están mandando sus candidatos y que vamos a tener una Constitución al final en donde va a tener injerencia... Sí, pues es una camisa de fuerza prácticamente a los grupos. Va a tener injerencia el Congreso, va a tener injerencia el jefe de gobierno y el mismo presidente con sus propuestas. En absoluto, las propuestas del ciudadano, que debiera ser en una Constitución que va a dar origen, aparentemente, a la nueva Ciudad de México y mucho menos al concluir, cuando se promulgue la Constitución, en ningún momento está considerado un referéndum o una consulta para conocer la opinión de los capitalinos y yo creo que ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar todavía más. Jorge, queremos darte las gracias por estar con nosotros para poder ayudarnos a entender todo este proceso. Con todo gusto, Joel. Muy agradecido de estar en tu programa y a la orden. Continuamos. En su programa Más que Estilo, la recomendación de libros, poesía y cosas que tiene que ver con la reflexión es parte intrínseca de lo que queremos poner en la agenda. Para tal efecto, hoy tenemos a Arturo González Canseco que nos vas a recomendar. ¿Qué libro toca yo? Hola, Joel. Pues así es. Hoy vamos a hablar de 100 años de soledad de García Márquez, un súper clásico de la literatura en español. Oye, García Márquez es un clásico, como tú lo estás citando, pero también este libro en particular está cumpliendo medio siglo. Sí, el próximo año, en 2017, a principios del año siguiente, va a llegar a 50 años de publicada, 100 años de soledad. Entonces, lo están escuchando primero aquí en Más que Estilo y este libro de García Márquez pues es importantísimo también para México porque lo escribió aquí. Recordemos que en los 60 se vino a vivir a México García Márquez y entonces aquí fue donde escribió 100 años de soledad. Que este fue el que le dio el reconocimiento a nivel mundial para que ganara el premio Nobel de Literatura. 100 años de soledad es el libro fundamental del boom latinoamericano. Es el libro más importante del realismo mágico. Es una historia, pues como bien lo dice el título, de soledad, de la familia Buendía, de siete generaciones que van transcurriendo a lo largo de muchos años. Entonces, pues es como recomendable para quien no lo haya leído, pues es un obligado que le echen un ojo. Tocayo, esta prosa de García Márquez, de estos premios que lo reconocen a nivel mundial, es lo que marca un hito como una de las propuestas literarias de este siglo que acaba de terminar y el que está iniciando. De ahí me gustaría que nos platicaras que este libro habla precisamente del olvido, pero también habla del amor y del desamor. Exacto, es como un retrato de toda la gama de sentimientos que se pueden dar a través de muchas generaciones, de personajes súper intensos y súper complejos que creó García Márquez y pues culminó todo con el reconocimiento del premio Nobel que le otorgaron a García Márquez y lo que lo convierta a este libro para muchos como el más importante de la literatura en español después del Quijote. ¿Con qué frase podemos resumir este libro, esta pieza? La ausencia paulatina de tu interés por mí, la falta progresiva de tus buenos días, la elección egoísta de tu lejanía, fueron los que determinaron que no hiciera falta viajar a Macondo, bastaba besar tus labios para sentir 100 años de soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!